Como vendedores siempre le damos la recomendación al consumidor. Autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil activaron este 24 de diciembre el Plan de Protección y Seguridad 2019 para el periodo festivo de Navidad y Año Nuevo. 14 instituciones del Gobierno Central en conjunto con Cuerpos de Socorro vamos a dar atención a nivel nacional a través de 49.304 elementos. Estos 44.300 elementos van a estar enfocados en la atención de accidentes de tránsito quemaduras a causa de pólvora, incendios forestales y que son las principales hipótesis de riesgo que vamos a enfrentar durante estas vacaciones. Las autoridades detallaron que las atenciones estarán enfocadas en los lugares donde se presenta más concentración de personas en este periodo vacacional. Las principales playas y balnearios, centros turísticos y las carreteras que llevan hacia ellos. En esto, con datos generales, vamos a desplegar con el apoyo de la Policía Nacional Civil 22.000 elementos. El Ministerio de Salud va a estar apoyando con 4.804 elementos. Fosalud, 2.358. El Instituto del Seguro Social, 5.801. La Cruz Roja con 2.000. Comando de Salvamento, 1.800. Cruz Verde Salvadoreña, 700. La Fuerza Armada con 9.100. La Dirección General de Protección Civil, 171. El Observatorio Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente a través de sus recomendaciones y análisis técnico-científico y el apoyo de 60 técnicos. La Dirección de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 10 elementos. Medicina Legal, 100 elementos. Y la Unidad Médica de Antidoping del Viceministerio de Transporte con 30 elementos. En total, vamos a contar como Sistema Nacional de Protección Civil con 14 puestos de socorro, 25 puestos de salvamento acuático, 18 estaciones de bomberos, 30 hospitales nacionales, 165 unidades comunitarias de salud familiar, 10 oficinas sanitarias internacionales, 20 hogares de espera materna, 8 hospitales del Seguro Social, 21 unidades médicas del Seguro Social, dos aeronaves, uno un helicóptero y una aeronave, un aeroplano para atender los rescates en zonas de acceso complicado y también para atender incendios. El inicio del plan ha sido con números negativos, lo que mantiene preocupados a las autoridades y es que los accidentes de tránsito siguen en aumento. En el primer día que comenzamos con las estadísticas, todos los resultados son negativos, reportando en las primeras 24 horas un total de nueve personas fallecidas en accidentes de tránsito. De estas nueve personas fallecidas, cinco han sido en accidentes de tránsito en donde están involucradas motocicletas. Se registró un total de 83 accidentes de tránsito, de los cuales hubieron 45 personas fallecidas, las nueve personas fallecidas y el tema de alcohol sigue presente en el tema de la accidentabilidad. Se detuvieron solo el día de ayer cinco personas con más de 100 grados de alcohol en el aliento, por lo que hacemos un llamado a la población. Tener una celebración libre de hechos que lamentar es lo que desean las autoridades que conforman parte del Sistema Nacional de Protección Civil y buscan hacerlo por medio de la prevención. Para lograrlo es importante que los salvadoreños acaten las recomendaciones de las autoridades. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.